¿Qué es el neo-extractivismo? Yo creo que hay que entender al neo-extractivismo en el marco de lo que ha sucedido en los últimos 15 o 20 años, sobre todo a partir del año 2002, 2003, asistimos a una emergencia de lo que hemos denominado el neo-extractivismo. Si bien la historia latinoamericana está atravesada por el extractivismo y, como decía Fernando Coronil, las nuestras han sido sociedades exportadoras de naturaleza, al calor de las transformaciones o de las nuevas fases del capitalismo en el siglo XXI, este ha adquirido nuevos elementos, nuevos contornos. La gran escala, la orientación a la exportación, la variedad de formas a partir de las cuales se presenta, que abarca desde el extractivismo tradicional, minero-petrolero, hasta nuevas formas ligadas al modelo alimentario, el agronegocio, las medias represas, la expansión de la frontera forestal y, por supuesto, también las energías extremas. En términos de fases o de momentos, sin duda hubo un primer periodo en América Latina que al calor del boom de los commodities, con el alto precio de las materias primas, hizo que efectivamente se experimentara un gran crecimiento económico, que contribuyó a la reducción de la pobreza. No es un tema menor que efectivamente, tanto bajo gobiernos conservadores, neoliberales como progresistas, se haya reducido la pobreza, vinculada a programas sociales, orientados sobre todo a la población más vulnerable, pero también a la creación de empleo asalariado, aumento del salario y, sobre todo, de aumento del consumo. Entonces, este primer periodo que yo identifico, hasta el 2008, 2010, es un periodo de gran crecimiento económico, hasta diría de positividad del extractivismo, precisamente porque se evidencia en la caída de los niveles de la pobreza y extrema pobreza en América Latina y tiene como contracara el consenso de los commodities. Esto es, tanto gobiernos progresistas como neoliberales aceptan las ventajas comparativas que le brinda la exportación masiva de commodities, minimizando los impactos que esto pueda producir sobre los territorios y demonizando ya o estigmatizando a las resistencias. Hay un segundo periodo en esta nueva fase del extractivismo que está relacionado con la explosión de conflictos ambientales y también, por supuesto, la multiplicación de proyectos extractivos, lo cual se evidencia en las políticas públicas que llevan a cabo los diferentes gobiernos y que aparecen expresados de manera muy clara, muy emblemática, en los planes nacionales de desarrollo de cada gobierno, sobre todo, muchos de los cuales buscan la reelección, es decir, en sus plataformas electorales aparece con claridad que uno de los elementos centrales del desarrollo es la multiplicación de proyectos extractivos, más aún de megaproyectos. Es este periodo en el cual hay una explosión de conflictos ambientales, asistimos a lo que yo denomino el giro ecoterritorial de las luchas, es decir, esas resistencias, comienzan a elaborar un lenguaje, un nuevo vocabulario en el cual hay una presencia muy importante, tanto del discurso ecologista como del protagonismo indígena. Es el momento indianista o indigenista de las luchas ecoterritoriales, creo yo, que aparece ilustrado en conflictos que adquirieron una visibilidad nacional. El Timnis en Bolivia, la Colosa, el proyecto de minería de la Colosa en Colombia, el caso de Famatina, también ligado a la mega minería en la Argentina, el Yasuní, el proyecto Yasuní en el caso de Ecuador, posteriormente el arco minero de Lorinoco en Venezuela, el canal de Nicaragua en Nicaragua, la mega represa de Belomonte en Brasil, son todos megaproyectos que dan visibilidad a esto que aparecía encapsulado en los territorios locales y al mismo tiempo abre una ventana de oportunidad para que se conozcan el resto de las resistencias contra estos megaproyectos extractivos. Creo yo que a partir del 2013-2014 asistimos a una fase de exacerbación del neoextractivismo que está muy ligado a la caída del precio de las materias primas o a lo que se denomina como el fin del superciclo de los commodities, que generó una crisis fiscal importante en los diferentes países latinoamericanos que son dependientes de las exportaciones de commodities. Incluso en un país como Brasil, que está caracterizado por una diversificación económica, también vemos que el proceso de especialización en la exportación, por un lado de soja o de soya, y por otro lado de mineral de hierro, generó una crisis también económica importante. Pero en todo caso fue mucho mayor en aquellos países monoproductores, como en el caso de Ecuador en relación al petróleo, Venezuela por supuesto, la Argentina con respecto a la soja y en alguna medida con respecto a la minería, Perú, etc. El caso es que convengamos que el neoextractivismo adquiere una dimensión mayor en un momento en el cual aumenta el metabolismo social del capital. ¿Qué quiere decir eso? Que el capitalismo en esta fase necesita, para mantener el modelo de consumo, necesita más materia prima y más energía. Y por ello presiona cada vez más sobre los territorios y los bienes comunes. Lo cual genera procesos de desplazamiento, de destrucción de ecosistemas y también, digamos, una fuerte criminalización de las poblaciones. Entonces, ese es el momento del capital que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que explica que efectivamente nuestros países que han sido, en ese sentido, exportadores de materias primas, tradicionalmente, se hayan sumado, digamos, hayan ocupado de manera importante, digamos, este lugar en la división internacional del trabajo, con mayor énfasis que en otros periodos, aumentando los proyectos, la escala de los mismos y concentrando las economías, orientándolas a la exportación. Entonces, ese es el momento del capitalismo que vivimos, que al mismo tiempo, o al cual hay que sumar otra característica, o dos características fundamentales, una de ellas tiene que ver con la crisis socioecológica que se está viviendo a escala planetaria, que muestra entonces, o coloca mayor relevancia acerca de los impactos que producen los diversos extractivismos en los territorios, pero también en la salud de las poblaciones. Y al mismo tiempo, esta fase del capitalismo ilustra lo que Karl Poliany, digamos, hace muchas décadas, reflexionaba acerca de la imposibilidad de encastrar la lógica del capitalismo en la sociedad. La lógica del capitalismo es tan destructiva en el proceso de conversión de todo valor de uso, en valor de cambio, en la expansión de las fronteras de las mercancías, que efectivamente no hay posibilidad de que esto no impacte y destruya a la sociedad. Es decir, el capitalismo amenaza la destrucción de la sociedad y del planeta todo. En América Latina, y con esto termino esta primera pregunta, yo creo que el periodo, la última fase en la cual nos hemos internado a partir de 2013-2014, está marcada por una exacerbación de las figuras extremas del extractivismo o del neo-extractivismo, en el cual hay muchos elementos que aparecen mostrando estas nuevas configuraciones que tienen tantos impactos sociales, ambientales, políticos, desde la emergencia de territorialidades criminales, como sucede en el caso de Venezuela, vinculado a la minería ilegal, que muestra de manera aberrante cómo la minería ilegal, manejada, controlada por bandas armadas, controlan el territorio y controla la vida de las poblaciones, por supuesto amparadas por el Estado, en complicidad con el Estado. También creo que dentro de esas figuras extremas está lo que podemos denominar ese doble rostro del extractivismo en relación a las mujeres, el extractivismo minero, petrolero, se ha caracterizado históricamente por la masculinización de los territorios. En ese contexto, la prostitución y la trata de personas, la esclavitud sexual, es algo que efectivamente es una moneda corriente. En las últimas décadas esto se ha acrecentado, en la medida en que, en el marco de la globalización neoliberal, ha aumentado también la criminalidad. Entonces lo que vemos es que esto tiene mucho impacto en el cuerpo de las mujeres, en contextos de extractivismo donde son amenazadas, sea porque efectivamente se han reforzado las estructuras patriarcales, sea porque además las mujeres están sometidas a vínculos de opresión sexual. Y por supuesto también las mujeres al ser, digamos, sobre todo en esta época en particular, ser una de las grandes protagonistas de la lucha contra el extractivismo, yo creo que efectivamente es el momento feminista de las luchas ecoterritoriales en todo el continente, ellas también son de alguna manera el blanco de las represiones y de los ataques políticos y también sexuales que efectivamente se ha acrecentado mucho en los últimos tiempos. Y un detalle no menor, por último, es que en América Latina, también ligado a la exacerbación del neo-extractivismo, lo que vemos, además del aumento de la territorialidad criminal, además del aumento de la violencia contra las mujeres, es que efectivamente ha habido una explosión de lo que denominamos las energías extremas. Yo retomo la denominación de energía extrema de Tatiana Roa Bendaño, del CENSAT y de Hernán Escandizo, de Observatorio Petrolero Sur, para dar cuenta de este proceso de profundización de la extracción y explotación de combustibles fósiles que efectivamente ahora se hace en un contexto en donde los riesgos ambientales, sociales, económicos, son cada vez mayores. El fracking, esto es la extracción de shale gas y de taigas, las explotaciones offshore, esto es el petróleo, la extracción de petróleo en aguas profundas, por último las arenas bituminosas, es decir, los crudos, pesados o extra pesados, se ven como el último recurso, la última frontera de extracción de combustibles fósiles y por más de que haya un discurso a nivel global de que es necesario hacer la transición energética y apostar a energías renovables, en América Latina, en realidad, si bien hay elementos que empiezan a surgir orientados a la explotación de energías renovables, lo fundamental, lo central, es la expansión de las energías extremas. En todo el continente lo que vemos es que el fracking avanza desde la Argentina, en países como México, como Colombia, inclusive se está discutiendo en Bolivia, el caso de la explotación offshore, el petróleo en áreas profundas, ya ha sido aprobado en Colombia, avanza con el presale en Brasil, y ni que hablar también de las arenas bituminosas o los crudos extra pesados que existen también en Venezuela y otros países. Realmente los riesgos son muy grandes, sobre todo en un contexto de crisis socioecológica, y pareciera que América Latina concentra efectivamente las figuras extremas. Hay una doble exacerbación que tiene que ver con el mantenimiento, en primer lugar, del modelo de consumo que exigen los países más ricos. El modelo de consumo al cual están acostumbrados las clases altas y las clases medias, los países más desarrollados en esa línea, efectivamente, más allá de que cuestionen, y que muchos de ellos busquen en términos individuales, inclusive cambiar algunas modalidades en el modelo de consumo, como líneas generales, promueven la expansión de un modelo de consumo altamente depredador, que no cuestiona el modo de apropiación de la naturaleza, que no cuestiona tampoco, en ese sentido, el carácter depredador, y basado en la obsolescencia precoz del modelo de consumo actual, o hegemónico, ni tampoco el modo o el patrón de circulación de esos bienes. Porque yo siempre digo que esto hay que entenderlo desde una óptica más holística, más integral. No solamente hay que cuestionar el modelo o el modo de apropiación de la naturaleza, es necesario cuestionar el modelo de consumo hegemónico, que está basado en el mismo, y que también tiene efectivamente impactos destructivos a nivel social y ambiental, y el modelo de circulación de bienes. Hay una lógica del capitalismo que promueve, en ese sentido, una producción vertiginosa, cada vez más, de cosas, de bienes, para satisfacer lo que se supone son las necesidades de la población, que en realidad no son necesidades, son deseos creados por el modelo de consumo dominante. Es necesario pensar, siempre lo hemos dicho, al interior del grupo de alternativas al desarrollo, que es necesario pensar una teoría, una nueva teoría de las necesidades básicas. Hay, en realidad, una creación, digamos, de deseos que no son necesidades, pero que al día de hoy aparecen como centrales para satisfacer las demandas de la población. Y no solo de la población ligada a, podríamos decir, las sociedades más desarrolladas. Como bien afirma Uli Brandt, el modelo de consumo hegemónico se ha exportado a los países del sur, a los sectores medios, a los sectores altos, pero también es una demanda de los sectores populares, y eso es de difícil discusión al interior de los sectores populares, una batalla cultural que en todo caso todavía no ha visto luz acá en América Latina. Y por otro lado, también está relacionado con la incorporación al mercado, al gran mercado de consumos de bienes materiales de grandes poblaciones, de los llamados países en desarrollo, que ya no son más países en desarrollo, como en el caso de China, sino que es un gran hegemón, uno de los grandes países hegemónicos actualmente, 1.300 millones de habitantes. China que tiene también una gran responsabilidad en la demanda de commodities en América Latina, y que tiene un rol también cada vez mayor en esos intercambios asimétricos o desiguales de commodities por productos de mayor valor agregado. China es un gran demandante de bienes, de materias primas, de bienes primarios, para satisfacer el consumo de la población. Millones y millones de chinos han entrado a ese mercado voraz del consumo occidental, desenfrenado, lo cual hace que efectivamente la expansión del metabolismo social de capital es cada vez más insustentable. Los datos científicos dan cuenta de ello y efectivamente el diagnóstico que nos presentan marca la gravedad de la crisis socioambiental tan ligada, no solo, insisto, al modelo de apropiación de la naturaleza, sino también a este modelo de consumo basado en el corto plazismo, basado en la destrucción masiva de bienes y en la obsolescencia precoz y programada. Hay un tema interesante también a añadir en este sentido, que es el modelo alimentario, que también está muy ligado a la presión, digamos, sobre las materias primas y al aumento del metabolismo social del capital, ¿no? Y es que ese modelo alimentario cambió mucho en las últimas décadas. Cambió mucho el modo de alimentación de la gente en el mundo, que hoy está controlado por grandes corporaciones que han instituido un nuevo paradigma agrario. Piensen ustedes en la soya, piensen ustedes en la palma africana o en la hoja de palma, piensen ustedes en los paquetes que vienen de transgénicos con agrotóxicos, ¿no? Que no es un tema menor, porque por un lado producen un proceso fuerte de acaparamiento de tierras, porque son megaproyectos, ¿no? Ligados al nuevo paradigma agrario, producen también efectos de desertificación y desplazamiento de poblaciones. Así que tenemos impactos ambientales y sociales muy amplios, ¿no? Y por otro lado, el modelo alimentario que producen a través del uso indiscriminado de agrotóxicos, también produce impactos sociosanitarios, ¿no? Produce impactos en la salud. El cuerpo de nuestros cuerpos son cuerpos tóxicos, porque se alimentan, ¿no? Este, de alimentos altamente procesados que están contaminados, e inclusive de vegetales, verduras, que utilizan plaguicidas, pesticidas, agrotóxicos, que tienen fuertes impactos en la salud. Y en ese sentido también, este, el modelo entonces alimentario es algo que forma parte, ¿no? De este elemento tan fuerte, que si bien no es extractivismo puro, podríamos decir, está ligado a la exacerbación del metabolismo social del capital. Hay que decir que América Latina es, tradicionalmente, tierra de resistencias. Y que, pese a que ha sido muy difícil resistir y, sobre todo, desnaturalizar aquello que aparece como lo normal, el modo en cómo nos alimentamos, la minería, la extracción de petróleo, forman parte, de alguna manera, de nuestra vida cotidiana y durante décadas, decenios, han sido naturalizados. Con lo cual, la desnaturalización de todo eso ha sido producto de un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo que, sin duda, han llevado a cabo las mujeres, sobre todo, que en la lucha por la sobrevivencia son las primeras que han captado los impactos sociosanitarios o los impactos negativos de los modelos del nuevo paradigma tecnológico que, en general, suele ser silenciado desde el poder, por las corporaciones y por el Estado. Son las que han desconfiado de ese nuevo paradigma biotecnológico que hoy se aplica en el mundo. Y hay que decir que, efectivamente, pese a que estamos ante situaciones en las cuales los territorios que han desarrollado resistencias, por lo general, son territorios con poblaciones muy vulnerables, con poblaciones pobres, la defensa de la vida ha pasado a ser uno de los lemas fundamentales. En América Latina hoy tenemos una gran multiplicidad de movimientos, de resistencias que luchan contra la mega minería a cielo abierto, contra la expansión de la frontera petrolera, contra el impacto de los agrotóxicos y los diversos modelos o nuevos paradigmas agrarios ligados al modelo alimentario, contra la expansión de la frontera forestal, de la frontera pesquera, en defensa del agua y contra las mega represas que, en general, están orientadas también al alimentar el modelo extractivo. Es decir, por lo general, no hay que olvidar que la mega minería, el fracking, el agronegocio, necesita mucha agua y mucha energía y que las mega represas son las que producen esa energía necesaria para llevar a cabo esos proyectos que tienen tantos impactos sobre los ecosistemas y la salud de las personas. En ese sentido, creo yo que en América Latina la materialidad de las luchas se ve claramente en estas resistencias que son pequeñas en muchos casos, que han nacido en los márgenes, también dan cuenta del protagonismo cada vez mayor de poblaciones marginales, poblaciones campesino-indígenas, aunque no únicamente, son movimientos multiétnicos, multiclasistas, que en pequeñas y medianas localidades han tratado de dar visibilidad oponiéndose a estos megaproyectos que, hay que decirlo, no apelan a la licencia social, sino que aterrizan, desembarcan o buscan imponerse en una dinámica vertical, desde arriba hacia abajo, sin abrirse a un debate democrático con las poblaciones acerca de qué modelo y qué estilo de vida quieren llevar a cabo estas poblaciones. Las poblaciones han desarrollado numerosas estrategias de lucha, desde las acciones directas, bloqueos de rutas, bloqueos de emprendimientos, hasta las acciones institucionales, esto es, han buscado promover la democracia directa y participativa a través de la consulta popular, a través de la habilitación del convenio 169 de la OIT para el caso de los pueblos indígenas, la sanción de leyes y ordenanzas que prohíben este tipo de actividades. En fin, uno podría decir que hay un sinnúmero de nuevas estrategias de acción directa, pero también de acción institucional que interpelan a los estados que utilizan el lenguaje de derechos para hacer, en ese sentido, para dar realidad a las demandas que hoy están siendo, o a esos derechos que están siendo avasallados por estos megaproyectos que se imponen, como decía yo, sin consulta a las poblaciones. Así que, hay, digamos que, estas resistencias no sólo ponen en cuestionamiento un modelo hegemónico de desarrollo tan ligado a la expansión incontrolada del capital, sino que además están poniendo de manifiesto, digamos, una concepción diferente de la democracia. No sólo están dando cuenta de la retracción de la frontera de la democracia porque los megaproyectos vienen de la mano de la criminalización, de la represión, ¿no? Muy fuerte en América Latina, sino que están creando nueva forma de democracia y una nueva gramática política en torno a tópicos que defienden la vida, que colocan en el centro la vida, la reproducción de la vida, este como valor fundamental. No hay que olvidar que América Latina presenta un escenario muy preocupante porque América Latina es la región del mundo, del planeta, más desigual, ¿no? Es decir, donde hay una brecha mayor entre pobres y ricos que pese a los esfuerzos que se hicieron durante el ciclo progresista, se redujo la pobreza, pero no se redujo la desigualdad. En todos los países latinoamericanos hubo una mayor concentración en los sectores más ricos de la sociedad. En segundo lugar, es el lugar en el mundo donde hay mayor cantidad de asesinatos de activistas de derechos humanos y de activistas defensores de la tierra y del territorio, algo que se ha incrementado a partir del año 2007. en el año 2016 y 2017 hubo en cada año 200 muertos, 200 asesinatos en el mundo, de los cuales el 60% de los asesinatos de activistas ambientales ocurrió en América Latina y tenemos en el top del ranking a países como Colombia, como México, como Perú, pero también un país como Brasil, anterior incluso al impeachment que sufrió Dilma Rousseff. América Latina no tiene solamente, digamos, no está solo primera en el ranking de las desigualdades en el planeta, sino en el ranking de los asesinatos activistas de derechos humanos y activistas que defienden la tierra y el territorio. Y, por ejemplo, en el año 2015 en Brasil fueron asesinados 50 activistas muy vinculados a la expansión de la frontera agraria en la Amazonía que es un territorio en el cual está sucediendo todo tipo de violentamiento. Y la tercera cuestión tiene que ver con el acaparamiento de tierras. La expansión, digamos, la exacerbación del metabolismo social del capital que está tan ligada a esta expansión de las fronteras de los commodities está también vinculada al acaparamiento de tierras en función de estos nuevos modelos alimentarios controlados por las grandes corporaciones. Y esto sucede en todo el mundo. Hay una tendencia al acaparamiento, a la concentración de tierras y ahí nuevamente América Latina es el lugar en el mundo donde hay una mayor tendencia, un mayor acaparamiento de tierras en manos de grandes corporaciones que expanden la frontera agraria para desarrollar este tipo de modelos de mal para llevar a cabo estos modelos de mal desarrollo. Es un escenario muy preocupante, sin duda. Yo diría que a nivel global es un escenario muy preocupante. Piensen ustedes que pese a que se discute sobre transición energética en Europa y en otros países del norte efectivamente estamos en un contexto de cambio climático en el cual gobernantes como Trump en Estados Unidos son negacionistas y apuestan a la profundización del paradigma energético basado en los combustibles fósiles. Es decir, si las alternativas no vienen con un cambio de la matriz energética y con una democratización además de esa matriz energética y de las relaciones sociales sin duda es el planeta en sí mismo el que está en peligro. Yo siempre digo que hay que insertar el extractivismo en este diagnóstico más global que nos habla de la crisis del antropoceno, el hecho de que la humanidad ha traspuesto un umbral, estamos en una nueva era geológica en la cual efectivamente la crisis socioecológica alcanza niveles ya que hacen peligrar la vida humana en el planeta. Es decir, debemos repensar alternativas a nivel global. El hecho de que hoy en día haya tanta investigación, tanto dato científico que revele que el planeta, la vida misma en el planeta está en peligro y que sin embargo estemos camino hacia el ecocidio es realmente muy, muy preocupante. Por ello que creo que el gran desafío es a nivel global pensar cada vez más en alternativas y en fortalecer las resistencias que en los distintos territorios tanto en el norte como en el sur se están dando a la expansión de energías extremas por ejemplo o a las diferentes formas de extractivismo. Es un momento muy negro para pensar alternativas a nivel global porque efectivamente no hay país que esté encarando políticas públicas salvo algunos de manera parcial que estén digamos orientándose hacia la transición energética lo que vemos es que la mayor parte de los países efectivamente están orientados a fortalecer a consolidar un modelo de mal desarrollo que conlleva la destrucción de la civilización. América Latina no es una excepción es un laboratorio en la cual está todo eso expresado de manera exacerbada en donde además la ilusión desarrollista conspira contra la posibilidad de pensar alternativas a nivel de políticas públicas. Hay que decirlo que América Latina no solamente promueve un imaginario de desarrollo hegemónico basado en el productivismo o en la expansión incontrolada de la frontera de los commodities o que además promueve una visión antropocéntrica en la cual se concibe al ser humano como alguien autónomo o independiente de la naturaleza cuando en realidad formamos parte de ella y debemos nos debemos para poder sobrevivir un respeto y un cuidado del otro y de la naturaleza en especial además de esta visión productivista y de esta visión antropocéntrica América Latina siempre ha tenido un imaginario extractivista ligado a la gran riqueza que en términos de bienes naturales ha existido tradicionalmente y al hecho de que América Latina entró a la historia de Occidente a través de la conquista a través del genocidio como exportadora de materias primas Potosí es el origen de un modelo de acumulación de un modelo de inserción subordinado en el mundo en el sistema mundo modelo de inserción subordinada por parte de América Latina muy centrado en la exportación de materias primas que al calor de los diferentes ciclos económicos habría la posibilidad la ilusión en los países latinoamericanos de que si nosotros poseemos ese bien preciado que hoy exige la humanidad o los países poderosos más que la humanidad podremos quizás podremos quizás a través de un atajo ¿no? llegar al desarrollo el oro y la plata a través del control estatal el caucho el café el guano hoy en día el petróleo la soya el litio por ejemplo sobre el cual se da una discusión muy interesante hoy en día aparecen como el punto de partida para la expansión de estos imaginarios o desarrollistas ¿no? que creen que explotando y a través del control nacional ¿no? digamos de estos bienes naturales de estos recursos los países podrán llegar a un desarrollo más equilibrado de sus sociedades este es un problema porque efectivamente la humanidad exige cuando digo la humanidad la especie humana para poder salvarse en el planeta tierra exige que pensemos en que uno de los elementos fundamentales para hacer una transición es sin duda dejar en tierra dejar bajo tierra ¿no? los recursos los bienes naturales ¿no? petróleo y minerales que hoy todavía quedan este en los territorios hay una tarea muy importante que hacer sin duda una batalla cultural una disputa de agendas inclusive importante que dar en las poblaciones porque por el momento son sectores afectados los que aparecen ¿no? como la punta de lanza para pensar nuevas alternativas nuevas formas de cuidado de la vida nuevas formas de habitar el territorio que todavía tienen poca resonancia en la sociedad ¿no? en la sociedad más amplia en los grandes centros urbanos donde permanece o persiste este imaginario del consumo ligado al modo de acumulación dominante yo creo que es cierto es un momento de crisis en términos de alternativas más globales y en términos también de generación de políticas públicas pero es un momento muy rico en términos de alternativas puntuales locales que están naciendo al calor de las resistencias y yo creo que esos pequeños ejemplos que a través de la agroecología de la economía social este esos nuevos modos de habitar el territorio que se dan de manera dispersa en no solo en América Latina sino también en los países del primer mundo tienen una capacidad de irradiación ¿no? este importante que es necesario retomar para poder sin duda pensar en alternativas a gran escala lo que tenemos hoy es pequeña escala sin duda creemos que es muy poco para poder contener lo que a gran escala se avecina pero sin duda es el punto de partida necesario porque no vamos a construir las alternativas si no es desde abajo sino es a través de esas resistencias que más temprano que tarde digamos deben cuajar en la sociedad o cuajarán en la sociedad a partir del peligro inminente que se cierne sobre la propia especie humana creo que si efectivamente en las sociedades no nos hacemos cargo de ese desafío que implica hoy en día salvar el planeta sin duda estamos condenados a la destrucción y no nos vemos en la ciudad no nos vemos en la ciudad no nos vemos en la ciudad ¡Gracias!